A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro, le duelen las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Y él las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro, le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro, le duele el corazón Y el médico le manda gotitas de limón Gotitas de limón, una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro, le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Y él las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro, le duele el corazón Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro, le duele el corazón Y el médico le manda gotitas de limón Gotitas de limón Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascada